Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo les confieso que amanecí con un ligero dolor de cabeza. Así es de que hoy vamos a hacer una comida súper mega rapidisimísima. Acompáñenme. Para este mole vamos a poner a cocer unas piezas de pollo en agua con un trocito de cebolla, un trocito de tomate y un ajo. Yo puse pierna y muslo y los ingredientes que vamos a necesitar es una cucharada de azúcar, sí, vamos a ponerle azúcar al mole. Vamos a utilizar un vasito de mole, yo estoy utilizando el de la costeña y agua, es todo lo que vamos a licuar. Primero vaciamos todo nuestro mole así con el aceitito que trae, para ya no tener que ponerle aceite al sartén. Vamos a utilizar ese mismo que trae el mole. Vamos a vaciar todo el botecito. Nos ayudamos con un cuchillito para llegar hasta el fondo y utilizar todo, todo el contenido del vasito. Ahora le vamos a poner una cucharada sopera de azúcar. Esto es para que el sabor del mole no esté tan amargo. El vasito ya trae el sabor que debe de traer, pero a mí me gusta un poquito menos amargo y el azúcar le da un súper buen sabor. Y le vamos a poner agua, agua suficiente para poderlo moler. Y así es como nos queda. Cuando el pollo ya está cocido, lo sacamos, lo escurrimos y lo ponemos en un sartén, para después aplicarle todo o vaciarle todo el mole de la licuadora. Este mole queda un poquito espeso, entonces hay que estarle poniendo agua para que no se nos vaya a pegar ni cosas así. Lo ponemos solo a calentar porque en cuanto empiece a calentarse se espesa aún más. Entonces si se nos va espesando le vamos poniendo más agüita, pero esto en cuanto esté caliente se debe de servir. Sale. Empieza a hervir y se empieza a espesar y ya está listo para servir. Y así es como yo lo sirvo, con un poquito de arroz. A mí me gusta más con puro arroz, pero también le puedes poner ensalado, lo que tú gustes. Pero yo lo pongo nada más con arroz y aquí le encanta. Se ve buenísimo, vamos a probarlo. Riquísimo. Ojalá les guste. Esta es una receta súper fácil y rápida. Los vasitos nos ayudan muchísimo. Yo utilicé el de la costeña, pero tú puedes utilizar el de tu preferencia. Ojalá te haya gustado la receta. Si es así, no olvides de darle like, suscribirte a mi canal y compartirla. Quizás a alguien le pueda interesar. Mi nombre es Verónica Ortiz y yo te veo en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!